Reflexión, dudas, probabilidades, tecnología, momentos, un pelecamiento, enseñanza, un hombre, reflexión, inquietudes, el ser humano, el ser humano, el ser humano, el ser humano, el ser humano. Una vez estaba yo en una radioemisora y me estaban haciendo una entrevista para alguna cuestión local y de repente la persona que estaba entrevistando me dice ¿Qué es lo que hace usted en el día? ¿Cuál es su rutina diaria? Y realmente la pregunta me pilló muy descolocado porque estábamos hablando de otras cosas. Y en ese momento yo le dije ¿Por qué es tan importante que yo le describa las cosas que hago en el día? Me dice porque queremos saber una persona que hace radio, hace televisión, que escribe para aquí y para allá queremos saber cómo ocupa el día. Entonces le hice un resumen ¿No? Bueno, la mañana pues me levanto, tomo desayuno con mi familia, leo y leemos la Biblia, hablamos de las cosas que son importantes de la familia, después voy a mi trabajo, hago libretos, escribo programas, contesto llamadas telefónicas o a veces me entrevistan también a través del teléfono. Después pues manejo para mi casa, nuevamente reunión con la familia, cada uno pregunta las cosas que ha hecho. Y al final la persona me dice, o sea que su vida no es muy distinta de la mía. Y también me sorprendió esa afirmación porque la vida mía o la tuya o la de cualquiera no es distinta. Lo que hace la diferencia es en qué nos ocupamos cada día y qué es la cosa que nos apasiona cada día. Es decir, tenemos que tener interés y tenemos que tener dedicación a las cosas que hacemos. Esto solamente lo logramos los que somos creyentes en Dios porque creemos que tenemos una función y una meta en la vida. Y esta meta es primeramente vivir como Dios quiere que vivamos, pidiendo perdón por nuestros pecados, diciéndole a quien quiera oírle que estamos agradecidos por lo que Dios nos da, estamos también agradecidos por la salvación que Dios nos da y esa quisiera yo que fuera la vida tuya también de este momento y la vida de todos los días, incluyendo este que estamos viviendo.